Hola chicas y chicas de YouTube, hoy vamos a hacer un sándwich con este platito que le tengo que mi mami me lo prestó un ratito para hacerlo. Aquí tengo los ingredientes, miren abajo, aquí están todos los ingredientes. Bueno, vamos a comenzar con el pan, que es mi preferido, yo siempre me como el pan que tiene salchichas. Vamos con el tomate, miren, el pollo. Bueno, no es un pollo, pero pues, sí, un pollo. Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a hacer un sándwich y antes de nada vamos a presentarle a mi ñaño Moisés que va a hacer un sándwich conmigo. Ya voy Moisésitos, vamos Moisés, loquito, ven, 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 ven para acá, ven, es un poquito travieso, ya está, levántate, miren, siempre es lo que, ven, aquí estamos con el sándwich, cierto Moisés? Sí, es que siempre se comen los panes, él es un come pan. Bueno, primero le ponemos el pan. Pues como todo. Sí, cuando terminamos el vídeo, tú te comes todo el sándwich. No, ahorita no. Le vamos a poner el pollo, la lechita. Y el pan. Aquí está el primer sándwich, vamos a hacer el otro. Ahora le vamos a poner los dos tomates. Los dos. Y los dos. Y aquí están las dos. Los dos sándwiches. Bueno, bueno, le vamos a poner acá. Bueno chicos, si les gusta el vídeo no olvides darle un like, suscríbete al canal y compártelo con todos nuestros amigos. Ah, y también suscríbete con la campanita. Chau, chau. 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 Chau.